De un pueblo pequeño salí Estás un día trasladando sueños a la gran ciudad Nidito de hierro, además de espirincho Pájaro que sueña con querer volar De tus polvaredas que nunca olvidaste Trajiste las ganas de querer triunfar Pequeñito y sabio de pocas palabras De inmensa sonrisa y tanta bondad Pero un día de tanto volaste al mundo Y la vieja Europa te ha visto triunfar Con una medalla colgando del cuello Observó tu gente el regreso triunfar Un día en la plaza de tu viejo pueblo Un gran monumento se ha de levantar Y con letras grandes dirá en su escritura Para vos, pirincho, rey de la humildad Música Música No tuviste espacios para diversiones Le restaste tesoras a tu hermoso hogar Y un día emplumado desplegó sus alas Y lo vio mi cielo volar y volar Y un día los niños preguntan quién eres Díganle que ha sido digno de imitar Y que mil barreras saltó en su camino Y que fue un ejemplo con su honestidad Pero un día de tanto volaste al mundo Y la vieja Europa te ha visto triunfar Con una medalla colgando del cuello Observó tu gente el regreso triunfar Un día en la plaza de tu viejo pueblo Un gran monumento se ha de levantar Y con letras grandes dirá en su escritura Para vos, pirincho, rey de la humildad Y con letras grandes dirá en su escritura Para vos, pirincho, rey de la humildad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!